Los niños son alegría, inteligencia y cariño. Son muy amorosos, son muy tiernos. Los niños para mí son sobre todo mucho corazón. Para mí son familia, vida, bondad y mucho amor. Hoy venimos aquí a la Fundación Triángulo, la pasamos súper lindo, pasamos súper divertido. Saltamos en el costal, me hizo recordar tanto a mi niñez. También hicimos el baile de la silla, hicimos concurso de baile. Bailan durísimo, me sorprende, aprende rapidísimo la coreografía. Yo sé los pasitos de zinc y me venía atrás siguiendo, increíble. Es algo muy lindo porque nos transmiten siempre mucha ternura. Uno no cree y ellos desde que uno llega lo abrazan, le dan besos. Acojo unas palabras hermosas que acabé de leer en un muro acá en la Fundación. Estas dicen, alguien dibujó un círculo y me dejó fuera y yo dibujé uno más grande e incluía a todos. Muchísimas gracias Fundación Triángulo por brindarnos de esto. Y no se preocupen que no los vamos a defraudar.